Son a 19, productor olombiano, profeta de artesano, barbero de mi barrio, Mario, barrio de payasos que mienten al escribir. Mis respetos, barba fea, DJ Marto, nazi, VIP, San Francisco, libertad, rima fuerte, pon staff, baba, francia, chilepa, rapidito, ponle play, que los porten pa' que suene revolución de ICK. Urba Record, unidad, Barber City in the house, somos esa manada que de industria vive ya, es un pensamiento, es la vocación de más de un elemento, que te cuenta el cuento y nunca el secreto. Profeta ante una rima, subestimaron a la esquina, la tormenta se avecina, tiras, tiras, brotas flojas cuando pasan y se arriman, quien temiendo gonorrea de la banda de la cripta. Bueno mi gente, Barbero 1-9, ICK, Killer, es 30 de agosto, los esperamos, la Urba Rap Record, Barber City, la buena. Smoke G, el recuerdo vago, y los estoy invitando este 29 y 30 de agosto al barrio Policarpa, conmemorando 197 años de la muerte de la heroína de la patria, Policarpa Salabarrieta, los esperamos, Hip Hop resiste. Y solo el rap me mantiene despierto, ante tanta corrupción, pero a mi pueblo hambriento, cadenas me atan a la tierra y es el verso, mi único consuelo. Cuando acaba el tormento, Babilón, con tridente y balas de cañón, arrasando con el sueño de la población, que dolor, falsa subversión, no cuenta nuestra opinión. Un pueblo analfabeta lleno de confusión, políticos, peste y degradación, yo fumo marihuana, fue mi copia. Gracias.